Desde el primer momento que yo te tuve frente a mí Todo me dijo que tú eras para mí No pude olvidarte, dejar de pensarte y ahora te tengo aquí Escapemos de todo sin miedo ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan? Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiéndole cabeza por ella Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si te tengo a ti La cabeza me da vuelta aunque no quiera Se supone que no siento nada por ella Simplemente ella no deja a toda hora me vela Se revela una sola llamadera Si te digo que no busco estar así Quiero estar loco solamente por ti Darling, que se busque otro que la haga feliz Que te deje el camino clean Si yo te tengo aquí Pegadita en mí Diga lo que diga yo te quiero Si yo te tengo aquí Pegadita en mi amor Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si te tengo a ti Por favor que la cosa se aclare Necesito un mar Cuando estoy con ella solo voy a estimar Me desvelo Pensando en el olor de tu pelo ¿Cuándo será la próxima vez que te veo yo? Y sin rodeo Calmemos el deseo Que me da lo que digan Si yo a mí me creo Completo tu fantasía Y hacerte mía, 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 mía ¿Y cómo explicarle Que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle Que ahora son tus besos los que me despiertan? Y si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella Si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si te tengo a ti Mía Baby Así como suena Y por qué no reguito más Abrame a te Si tú te tengo a ti I got music Sexo song Si tú te tengo a ti Summer Summer Yeah Yeah, 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 yeah Super Oh